en este tutorial vamos a explicar cómo hacer el cable programador para las centrales dsc power series lo vamos a explicar de una forma sencilla y muy gráfica para que cualquier persona pueda hacer este cable programador para ello vamos a utilizar una manguera de 4 hilos por 0 22 milímetros un conector dv9 hembra con su carcasa un conector wf4 para conectar a la central un conversor de dv9 macho a usb un alargador de usb para que sea más cómodo a la hora de programar y la central dsc pc 16 16 para hacer la prueba de la conexión en modo local y la programación la haremos a través del software del s5 como aparece en la imagen vemos cómo sería el conexionado del cable con el conector dv9 hembra el cual los uniremos mediante soldadura en este caso sólo se va a utilizar el gnd el rx y el tx como se ve el pin 2 irá con el rx del conector wf4 el pin 3 irá con el tx del conector wf4 y el pin 5 irá con el gnd del conector wf4 que en este caso es doble una vez que tenemos ya ensamblado el cable con el conector y conectado a la sc conectaremos el conversor dv9 macho a usb para poder conectarlo al pc y para que sea más fácil para programar utilizaremos el alargador de usb bueno aquí tenemos la placa vale y aquí tenemos el conector vale el color amarillo vale que hemos puesto de acuerdo pues va a ir así va conectado así de la mayoría aquí y el verde aquí y vamos a ver para conectarlo en el ordenador vale aquí como vemos está conectado aquí en el puerto vale y aquí tenemos el conversor el alargador vale y el conector el conector lo que estamos aquí vale y el cargador es por si digamos no se llega bien vale conectamos y este lo conectamos aquí al puerto del ordenador vale y se enciende y se ha escuchado que ha reconocido el conversor de usb a dv9 y ahora vamos a ver si funciona correctamente el cable o no bueno aquí tenemos la plantilla de la pc 16 y vamos a comprobar si el cable que hemos hecho funciona correctamente o no funciona para ello vamos aquí arriba a con el con link vale y aquí no pones pc link otro tipo de conexión en este caso va a ser solamente pc link a través de modo local damos al ok vale ya en el teclado entramos en programación asterisco 8 y el código estado 456 de serie ya no vamos a la sección 499 los pilotes del código vale sección 499 vale ya poner descarga en proceso ya vamos a ver aquí arriba si conecta o no me pone en línea en espera vamos a alternar toda la programación vamos aquí y a ver si nos traemos la programación que tenga la central aquí podrá en progreso ir a una barrita irá poco a poco descargamos en la programación vamos a ver comunicando y aquí vemos aquí vemos que la barrita poquito a poquito se va descargando la programación con lo cual estamos viendo que el cable que hemos hecho funciona correctamente vamos a esperar a que se descargue todo y ahora nos aparecerá aquí todo digamos todo lo que está instalado lo que está mejor dicho programado en la central vamos a ver ya queda poco algunas disfrutará un poquitín eso cuando te tienes que traer toda la información pues tarda un poquitín si ya está solamente algún parámetro tarda menos en bajar será la información vamos a ver ya queda menos vamos a ver ya está vamos a ver si vamos aquí a para que para que la asignatura de graphics para ver todo lo que ha instalado todo lo que está programado y demás vamos a ver vamos a ver vamos a ver mejor hacerse este cable que por lo menos la gente que no pueda comprar el cable programador pues que se haga de esta forma que sale más barato y mejor muchas veces el instalador no encuentra el programador porque digamos el distribuidor no se encuentra en su ciudad o así vale ya vamos aquí a desconectar inmediatamente y nos desconectamos aquí termina este tutorial espero les haya servido de ayuda tanto como a mí me sirvió es fácil hacerlo si se explica como en este tutorial si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias